Buenos días. Buenos días. Primero quiero felicitar al doctor Gomberoff, vicerector de la Universidad de Tresbello, por esta original y atractiva set de charlas. Yo voy a discutir con usted hoy día cáncer y el virus papiloma humano. Voy a comenzar con describir lo que es cáncer, qué es lo que es cáncer producido por el virus papiloma humano. Posteriormente vamos a hablar de las herramientas que tenemos actualmente en salud para prevenir las infecciones con este virus y finalmente justificar por qué yo estoy acá, es decir, por qué yo puedo hablar de cáncer o del virus papiloma humano. Empecemos con una definición de lo que es cáncer. Cáncer básicamente es un crecimiento anormal de una célula, una célula prolifera normalmente, ¿no es cierto? Sin embargo la célula cancerosa pierde una serie de controles que tiene la célula normal. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo el hígado humano pesa dos kilos más menos. El cerebro humano pesa alrededor de un kilo doscientos. Pero una vez que uno llega a la edad adulta, el hígado sigue teniendo una masa de dos kilos y el cerebro de uno coma dos kilos. En algunos casos el cerebro baja en peso también, hay que aceptarlo. ¿A qué se debe eso? Las células del hígado del adulto, algunas mueren, otras células restablecen, ¿no es cierto? O reemplazan a las células que mueren. De esa manera se mantiene el tejido en forma constante durante toda la vida del individuo. Sin embargo, esa mantención, esa constante durante la vida de un ser humano se debe a que existen controles precisos cuando la célula puede proliferar y cuando no. En cambio, en algunas circunstancias se genera una célula rebelde que lo único que hace es proliferar. De tal manera de eliminar los controles y de esa forma formar un tejido nuevo, extraño organismo, que tiene la facultad de proliferar indefinidamente. Y que lo más terrible es que células de ese tumor tienen la capacidad de migrar, de migrar a nichos del ser humano que son más aptos para la sobrevida de ellos. Esas son las dos características, entonces, más comunes de un cáncer, que es división celular anormal y metástasis. Veamos algunos ejemplos. Aquí tiene usted el aparato digestivo humano, fundamentalmente el aparato intestinal, tiene en el colon, el intestino delgado, el recto. Y este es un tejido que está sometido diariamente a una serie de insultos de tipo tóxico y además mecánico. Y ustedes se figurarán por qué. Toda la vida del individuo este tejido resulta, está sometido a todos esos tipos de insultos. En algunas personas se desarrolla un tumor. Algunas de las células que cubren el interior de este tubo se revelan, pierden los controles y de esa forma empiezan a formar una masa tumoral. Ustedes la ven aquí en este monito de este esquema, que es una masa tumoral que incluso puede ocluir el pasaje de material a través del intestino delgado. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un pulmón normal, ¿no es cierto? Y este es un cáncer al pulmón, en que uno tiene un montón de necrosis de células, células que mueren y al mismo tiempo células que todavía permanecen vivas y comienzan a emigrar del tejido. Y eso va a terminar en metástasis en el cerebro, en el otro pulmón, en el hígado, etcétera. Lo que nos vamos a dedicar hoy día, sin embargo, es a cáncer de cuello uterino. Aquí tienen ustedes una imagen del cuello de un útero de una persona que tiene un cáncer relativamente avanzado del cuello, que el médico lo ve mediante un instrumento que introduce en la vagina. Y mediante lúgum, mediante vídeo, uno puede obtener esta imagen, que es una imagen que realmente da pena. Y acá ustedes tienen una progresión, en forma esquemática, de lo que ocurre en el cuello del útero. El cuello del útero normal es un epitelio, tipo esclamoso, vale decir, muy parecido al epitelio de la piel, si ustedes quieren, que cuando, en ciertas circunstancias, que ya vamos a ver cuáles son, comienzan a aparecer pequeños cototitos, pequeñas protuberancias, que se llaman papilomas. Estos papilomas, estas protuberancias empiezan a crecer en forma desordenada, ¿no es cierto?, y finalmente producen el cáncer del cuello uterino. Y lo que se hace en esas condiciones, ojalá que sea en este tipo de situaciones, es sencillamente a sacar un cono, ¿no es cierto?, del cuello del útero y eliminar el tejido. ¿Cuál es el causante, perdón, cuál es el causante de esta, de este tipo de cáncer? Es un virus. Un virus que ustedes lo pueden ver ahí, eso es una imagen del virus aislado, una imagen de microscopía electrónica del virus, y acá ustedes tienen una imagen que es una proyección tridimensional, ¿no es cierto?, de una partícula viral. Este es un virus muy pequeño, es un virus que tiene aproximadamente la veinte millonésima o aparte de un centímetro. virus muy chiquitito, pero ustedes vieron lo que causa, en este caso el tumor del cuello. Aquí tienen, no se ve muy bien la imagen, aquí tienen algún tipo de virus de papiloma, existe en este momento descrito alrededor de 200 virus de papiloma, algunos de ellos no producen cáncer, pero sí producen esta afección que es relativamente desagradable, que son las que la gente conoce como verrugas, que pueden ser verrugas, por ejemplo las manos, pueden ser verrugas mucho más molestas que son en la planta del pie, en otras regiones del organismo y también verrugas genitales. Pero son verrugas, son crecimientos anormales, pero que nunca llegan a constituir un cáncer. Pero son molestas de todas maneras. Esa es una de las cosas que producen. Y este es el señor causante de toda esta malignidad. Es un virus pequeñito. No sé si ustedes saben el tamaño del genoma humano, pero es enorme. El genoma humano tiene tres mil millones de pares de bases, vale decir, de acoplamiento de los componentes fundamentales del ADN. Tres mil millones. Sin embargo, este virus que es capaz de desorganizar, descontrolar el crecimiento de una célula normal, como son las células epiteliales del cuello del útero, solamente tiene ocho mil pares. Y todo lo que es capaz de codificar los genes que tiene este virus, son poquitos. Son dos proteínas que quiero que las recuerden, que son la L2 y la L1, y las otras son proteínas como E6, E7, E2, quiero que las recuerden, ¿no es cierto? No, E1, E2, E4, E5. Hay otras proteínas más de esto, pero no son un momento de discutirlas. Este pequeño genoma, con su armamento, que son muy pocas proteínas, es capaz de desorganizar la célula y producir el tumor que les mostré anteriormente. Aquí tienen ustedes cómo el virus se las arregla para hacer eso. El virus de papiloma es un virus que no infecta como conocemos que infecta el virus de SIDA, los virus de hepatitis, los virus de frío, el virus incisial en los niños. En esos casos, los virus tienen receptores en la célula. Y mediante el reconocimiento que hace el virus de ese receptor, el virus es capaz de entrar a la célula y hacer su glase. En el caso de papiloma, no existen receptores descritos en las células epiteliales de las que estoy hablando, que sean capaces de ser reconocidas por el virus para que el virus ingrese a la célula. En este caso, lo que pasa es sencillamente una lesión de la célula, fundamentalmente por resultado de relaciones sexuales. Este sería el epitelio normal del útero, del cuello del útero, que por alguna lesión permite que el virus entre. Y comienza el virus, lo primero que hace es muy sabio. Quiero que esta célula, que tiene un control, prolifera solamente en esta parte, en la región normal. Y después se cambia, se diferencia, para formar un epitelio relativamente muerto, pero protectivo. Lo que dice el virus, no señor, yo quiero que usted, célula epitelial, prolifere. Porque entre más que usted prolifere, más partículas virales yo voy a poder generar de mis compadres. Y de esa forma se produce una gran cantidad de virus que siguen infectando otras regiones de la misma persona. Y esto empieza a producir una hiperproliferación tisular del cuello, que sean los papilomas que les mostré anteriormente. Para lograr fundamentalmente, al final, romper la parte basal de toda la piel. Nuestra piel, debajo de la piel existe una dermis, pero hay una capita, ¿no es cierto?, que nos protege de todo aquel insulto que puede haber sobre la piel. Esta proliferación tan desorganizada finalmente rompe la capa basal, y de esta forma estas células invaden el resto del útero, y posteriormente hacen metástasis en varios tipos de órganos distintos. Aquí tienen ustedes una imagen de cómo este tumor, que es real ahora, esto es lo que ve el patólogo, esto es lo que el patólogo le informa posteriormente al cirujano, es una invasión total del resto del tejido muscular del útero. El virus papiloma fue descrito en los años 60, a fines del año 60. Finalmente, un profesor alemán, Schierhausen, fue el que correlacionó la infección por virus papiloma con cáncer del cuello. Cuando uno tiene un agente infeccioso, es relativamente fácil probar que ese agente infeccioso es causante de algún tipo de enfermedad, por algo que se conoce por muchos años, también un concepto de un microbiólogo alemán, un concepto de Koch, en que el agente, uno puede usar el agente para producir la enfermedad. Pero ustedes comprenderán que nadie puede producir la enfermedad de un ser humano, nadie le va a administrar a un ser humano virus papiloma para ver si ese virus papiloma es capaz de inducir el desarrollo de un cáncer en alguna parte del organismo. Sin embargo, siempre en la naturaleza hay ejemplos que han ayudado a la medicina. Y en esos años se encontró que los conejos desarrollaban un tipo de tumor papiloso, vale decir, como el que les mostré adelante, papila, pequeñas protuberancias, que era causante por un virus de papiloma. Eso permitió probar que el virus papiloma se aisló, se le inyectó a otros conejos y en esos conejos sí se desarrolló el cáncer que se esperaba. Por lo tanto, en el caso del humano, lo único que podemos hacer es establecer correlaciones. Y aquí tiene usted un tipo de correlación realizada en Estados Unidos entre cáncer de útero, todos son cáncer de cuello de útero, y la prevalencia del virus que existe en ese tipo de cáncer. Casi el 50% de las mujeres que desarrollan cáncer de cuello está infectada con un tipo de virus papiloma que se llama HPV o el virus papiloma humano 16. Lo sigue en prevalencia otro que se denomina 18. Y así sucesivamente, como ustedes ven, ¿no es cierto?, la prevalencia de otros virus HPV que inducen cáncer de cuello, que en sumatoria dan aproximadamente un 98% de personas que tienen cáncer de cuello uterino, es de correlación en forma estricta con la presencia del virus de papiloma. Y esto es muy importante, establecer ese tipo de correlaciones, porque con el pasar de los años, inicialmente se describieron alrededor de 25 virus papilomas, en este momento vamos en 200 virus papilomas distintos, y todos ellos se diferencian por cosas muy pequeñas, se diferencian porque hay cambios, mutaciones, ¿no es cierto?, en las proteínas o en los genes de estos virus. Y eso lo hace uno distinto del otro. Y en este momento vamos más o menos en el virus 200. Que en los países se ha tratado de ver, por ejemplo, algo muy importante. ¿Cuál es la prevalencia de este virus en función de la actividad sexual de los individuos? Y este es un dato también de Estados Unidos, en que ustedes ven que la mayor prevalencia de virus 16 y 18, los virus que más son responsables de cáncer de cuello, sea desde relativamente temprana, ¿no es cierto?, 14 a 20 y tantos años, donde empieza la relación, las relaciones sexuales. Por lo tanto, es un virus transmitido por relación sexual. En esto hay que tener mucho cuidado. Generalmente todos estos estudios son mujeres. Y la gente tiene la, ¿no es cierto?, la pregunta obvia de decir, ¿qué pasa con los hombres? Bueno, existe buena, relativamente buena, diría yo, información sobre cáncer de pene, pero relativamente no es representativo de la realidad. Y la razón es muy simple. Los hombres se niegan a tener cáncer del pene inducido por el virus papiloma. Ese machismo, ¿no es cierto?, no ha permitido descubrir qué es lo que pasa en el hombre con HPV y el pene. Pero ustedes comprenderán que si hay una mujer que tiene el cuello que le mostré anteriormente, este cuello está en su superficie llena de virus. Por lo tanto, obviamente, el hombre se va a contagiar del virus y va a terminar con cáncer al pene debido a este contagio. Pero como les digo, lamentablemente el hombre es reacio a ese tipo de exámenes. Y por eso, lo que les muestro aquí, la distribución mayoritaria de estos dos virus a nivel de... que se correlaciona con la partida de la actividad sexual es bien importante como dato en las mujeres. Ahora, ¿cómo prevenir el virus? Es bien simple. Primero, evitar promiscuidad. En las poblaciones promiscuas, sexualmente hablando, obviamente, que no solamente va a ser hepatitis C, va a ser virus del cígano, ¿cierto?, sino que también el virus del papilombo. De eso nadie lo puede negar. Segundo, en el caso de las mujeres, el test de Papa Nicolau. Es un test que no tiene una certeza de un 100%. Incluso les podría decir que él anda por el 40%. Pero, sin embargo, aquellos países que han implementado en forma casi compulsiva el uso del test de Papa Nicolau, el cáncer de cuello de útero ha ido bajando por los años. En los países nuestros, en desarrollo, por ejemplo, los mejores estudiados en Brasil, el cáncer de cuello útero va hacia arriba. Y va hacia arriba porque la frecuencia con que las mujeres van a hacerse el test de Papa Nicolau es muy baja. Y a esa ecuación hay que sumarle el aumento constante de promiscuidad. Finalmente, algo bueno ha sucedido en nuestros últimos años, que es el desarrollo de vacunas. Pero, ojo, la vacuna es preventiva, no es anafiláctica. O sea, una persona que ya está infectada con el virus papiloma, la vacuna no tiene absolutamente ningún sentido aplicable. Se han desarrollado, hay varias vacunas desarrolladas, algunas más recientes están todavía en etapa de ensayo, con grandes grupos humanos que involucran 2.000, 3.000 mujeres. Y las dos que están en este momento en el mercado, una se desarrolló por GlaxoSmithKline, que se llama Cervavix, y la otra por Merck, dos empresas, una empresa americana, una empresa europea. Son las dos vacunas que actualmente existen. Y estas vacunas se desarrollaron, se acuerdan de esta imagen, de este mono animado del virus, se desarrollaron en función de estas proteínas que lo cubren por fuera, que son dos proteínas que se las nombré, ¿no es cierto?, L1 y L2. Con esas proteínas se desarrolló, se formuló la vacuna. Y la vacuna tiene un efecto bastante, hasta el día de hoy, bastante preventivo, sobre el 90%. La eficacia en grupos enormemente grandes. Sin embargo, lo que se teme en este momento ¿qué pasa con los otros virus que son capaces de desencadenar, ¿no es cierto?, cáncer de cuello. Recuerden que yo les mostré aquí una lista en que hay varios de ellos, varios de estos virus, que tienen muy poca representatividad. Y lo que los epidemiólogos piensan o sospechan o temen, es que si bien es cierto yo voy a anular por la vacuna estos dos virus, 16 y 17, el no es el 31 también, estos otros virus pueden volver y ocupar el nicho, el nicho que no puede, ¿no es cierto?, no puede usar ni el 16 ni el 18. Entonces, ese es el temor que se tiene hoy día. Sin embargo, de todas maneras, la eficacia de la vacuna es sobre un 90%. Y para terminar esta parte, quisiera, bueno, las vacunas, como les he contado, ver esta foto. Una foto, obviamente, de Google, pero que a mí, cuando la vi, me causó un poco de pena. Yo tengo una nieta, más o menos, de este tamaño, de este puerto. Y para prevenir futuros riesgos, esta niñita que está con su muñeca está siendo vacunada contra HPV. La recomendación en este momento es una vacuna entre 12 a 26 años, sin embargo, en los últimos par de años se quiere extender esa vacuna hasta los 45 años de la mujer. El mismo rango se quiere aplicar a los hombres que, si bien es cierto, no se someten a exámenes, no cabe la menor duda que son también vectores. Incluso en países asiáticos se cree que el vector de HPV no es la mujer, sino que es el hombre. Bien, ¿por qué tengo yo que hablar de eso? Esta es una célula humana y todos los componentes, los organelos, las maquinarias distintas que tiene la célula para crecer, para producir productos, etc. Y hay dos organelos que quiero llamarles la atención. Uno en el núcleo, donde están todos nuestros cromosomas, y la otra organelos es la mitocondria, que también es otro organelos que tiene ADN, pequeñito, muy pequeñito comparado con esta enorme cantidad de ADN que hay en el núcleo. Fíjense ustedes que si yo tomo todos los cromosomos humanos y los estiro y los dejo con una sola fibra de ADN y los pego uno detrás del otro, termino con una fibra de una célula, de un núcleo que tiene dos metros de ADN, dos metros de ADN, un poquito más alto que yo. La mitocondria tiene uno tan chiquitito que tiene la veinte millonésima parte de esa longitud. Es casi nada. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo, creemos que el organelo más importante relacionado con el desarrollo de una carcinogénesis es la mitocondria. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? La célula, una célula normal produce moléculas rojas y verdes, como la ven ustedes acá. Sin embargo, en la célula cancerosa sigue produciéndolas verdes, pero no le gusta la presencia de la roja y la nula. Y esto ocurre en cualquier tipo de cáncer. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es investigar cómo una célula normal que produce las moléculas verdes y las moléculas rojas se transforma en una célula cancerosa que solamente produce células verdes no produce células rojas. Y para eso dijimos ¿qué es lo que hace el virus? Papiloma. Y lo que hemos encontrado es que la eliminación de la molécula roja está a cargo de una proteína del virus, que es la proteína E2, de virus papiloma de alto riesgo. Eso justifica que esté parado aquí delante de ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!